¡Qué dulce encantas tienen tus recuerdos! Mercedita, alumada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen las tigales Provincia de Santa Fe, así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriéndose, llamándola con lo pa' amor Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriéndose, llamándola con lo pa' amor Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Amano, tal es que vean tu huella, mi hija, aún la pego a ella Porque en darco el consuelo, mi linda paloma blanca Amano, tal es que en darco el consuelo, mi linda paloma blanca Amano, tal es que en darco el consuelo, mi hija, aún la pego a ella Amano, tal es que en darco el consuelo, mi hija, aún la pego a ella Mi amor tan decidido y agoniza sin esperanza Si yucata, tu inconstancia, mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido y agoniza sin esperanza Si yucata, tu inconstancia, mi linda paloma blanca Naki, ay, se va a sufrir, tanto tiempo esta tristeza A ellas se van a dar de promesa, chandive paloma blanca Naki, ay, se va a sufrir, tanto tiempo esta tristeza A ellas se van a dar de promesa, chandive paloma blanca Muchísimas gracias, chau, chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Hasta el próximo domingo Chau